Entonces, vamos a trabajar en el cuaderno y en el cuaderno vamos a escribir la fecha. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Hoy día estamos a 20. Wow, nos quedan 10 días para terminar agosto y nos vamos a hacer tiempo. Y solamente vamos a colocar la fecha y el título de lo que vamos a hacer en nuestro cuaderno. Porque yo les voy a pasar una hojita después. ¿Por qué se acuerda la invitación que nos hizo la tía Nixi para participar en los cuentos de 100 palabras de Araucanía de toda la región? ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a inventar? Un pequeño cuentito de lo que nos imaginemos. ¿Ok? Del cuento en 100 palabras. Muy bien. No es solamente que tenga 100 palabras, sino que puede ser hasta una frase. ¿Ya? Pero vamos a trabajar eso. Entonces, colocamos la fecha y vamos a colocar que sea un pequeño cuento, un pequeño cuento de lo que quieras hablar. O sea, es un tema a elección. No te preocupes con el escrito Pascal, lo trajiste. Y le pedí cuaderno hoy día, solo cuaderno, libro hoy día no pedí, ¿cierto? ¿Pedí libro? No. No, ¿cierto? Vení solamente, oh no, Bolivia, vení solamente cuaderno y vení con buzo. O sea que la mochila viene aliviadita, ¿cierto? Bien. Y yo tení todo la... Ah, ya tení todo. Ya. Y para mis amigos de la casa, vamos a poner solo en el cuaderno el título y la fecha de lo que vamos a hacer hoy día, niños. Ya, pero les voy a pedir, ya, la fecha está más veinte de hoy, de agosto del veintiuno. Y vamos a colocar, crear un pequeño cuento de lo que quieras hablar. De lo que quieras hablar. ¿Qué quiere decir eso? Que el tema va a ser a elección, va a ser de lo que ustedes quieran, ¿ya? Y tiene que ser pequeñito. Recuerden que un cuento, ¿cuántas partes tiene el cuento? Tres. Muy bien. Entonces tiene el índice. Tres. Esto no lo tienen que poner ustedes, ¿es para recordar o no? Sí. No, yo es final. Y final o desenlace, ¿cierto? Final o desenlace. Entonces, si yo creo, por ejemplo, a ver, la tía va a crear un pequeño cuento, a ver, ya, había una vez, había una vez, lo escribí así bien, bien al lote, ya, mi letra bien al lote. Un paraguas. Un paraguas. Que se sentía solita. ¿Por qué? porque el tiempo era muy soleado y no y nadie lo estaba es el inicio, ¿no? porque está mostrando al personaje ¿quién es el personaje aquí? ¿cierto? pero aquí también podría estar el desarrollo porque ¿sabes el conflicto que hay? ¿se sentía solito? ¿y por qué se sentía solito? porque no había lluvia, ¿cierto? porque era muy soleado entonces nadie lo usaba entonces aquí ya tengo el inicio y prácticamente el desarrollo y por eso cortito el cuento lo que tenemos que hacer ¿ok? entonces ¿ahora qué le falta? la soluz para esto entonces sería el fin entonces yo digo y un día llegaron muchas nubes negras llenas de agua y se puso a llover y el dueño que no sabemos quién es el dueño, ¿cierto? ¿o se sabe quién es el dueño? no se sabe es incógnito este personaje y el dueño por fin usó el de la agua para no mojarse ya es largo ¿es cierto? sí es cortito y tiene el inicio tiene el desarrollo y tiene el final ¿te fijas? ya entonces ¿qué es el ejemplo? ¿qué es el ejemplo? los voy a traer una hojita ¿por qué es la hojita? ustedes van a colocar su nombre porque de ahí cuando terminemos el cuento se lo vamos a entregar a la tía y si lo adquirieron el compuesto recuerden que si ustedes participan tienen cinco cinco décimas ¿cuántas? tres décimas o dos décimas ¿se acuerdan cuánto regaló la tía? no tres décimas ¿qué quiere decir eso? que si por ejemplo ya no sé a ver en historia tengo 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 una prueba que chup también se hace un tres siete y tengo tres más me sube un cuatro y un tres siete es menos más malo que un cuatro ¿cierto? pero el cuatro es un azul y tengo un tres siete es un rojo entonces tenemos que si nosotros mandamos ese la ley sube ya sabe que yo quiero que en esta prueba que si no me saquí buena nota me saquí un cinco ocho y me suba las treinta y cinco y ahí me subo un cinco ocho más tres serían un seis uno ¿se fija? vamos a hacer eso ¿ok? entonces ya pusieron el dos y eso la dos cambios ¿cuál? 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 ¿por qué? ¿por qué? ¿por eso no se pone en la hojita? es lo que para que ustedes se acuerden Yo aquí, donde digo inicio, no tengo desarrollo ni tengo final, porque en este párrafo está el inicio y el desarrollo, y aquí está el final. ¿Recuerda? Entonces, recuerden que en el inicio yo presento al personaje y alguna situación. Si no, solo presento al personaje y el lugar, ¿ya? El desarrollo, ahí presento el conflicto, pero yo lo puedo unir, ¿sí? Y el final también puede ser todo en un párrafo. Le cuento que un compañero de quinto hizo una, espérame, hizo un cuento sobre el árbol de naranja. Y él expresó lo que quería decir con el árbol de naranja. Y, ¿qué puso? Puso una experiencia. Puso en el campo, aquí tenemos que escribir el cuento. En el campo hay un árbol de naranja. Y con mi hermano nos gusta sacar, algo así, nos gusta sacar manzanas del árbol. Y un día, yo moví el árbol y mi hermano estaba abajo y le cayeron todas las manzanas. Y se hizo un montón de pirámides de manzanas. Una cosa así, era. Y listo. Y eso fue un cuento. ¿Cierto? Ya. Bueno, jod меня, ya sabíamos, vamos a sacarlo muy al Unter overseas, ¿sí? Ya, sásto, porque allí vamos a escribir. No, escribí, ya escribí, miường no importa de lo que quieras hablar, de lo que. Ah, me faltó el qué. Pero no importa, de lo que quieras hablar. Qué bien, sí, porque a los pequeños de la casa les puse. Ya niños, ¿escucharon algunos ejemplos ustedes igual, cierto? Bien, ya sé, lo que voy a hacer. Ya, 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 ya comencé. Por un lado, lo que van a hacer, sí, no, por un lado le van a colocar el nombre y el apellido, y por el otro lado vamos a hacer el cuento. Entonces aquí, ¿qué? Por ejemplo, ¿qué? ¿Qué tendría que hacer con mi cuento? Paragua. 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 Ya, un paragua. Y una cosa. Y tal, pues, que al final. ¿Qué va a escribir el dibujo? Al final del cuento. ¿Ya? Pero el cuento tiene que ser cortito, no es que ustedes me lo hacen largo. Ya. A ver, mis niños hermosos de la casita. ¿Entendieron lo que tienen que hacer? A ver, les cuento mi cuento que hice acá. Hacer un cuento, pero pequeño. Peque. Como con... ¿Escucharon el cuento de Paragua? No. ¿No? Yo lo creí. Miren, se los voy a contar. Dice, había una vez... Es que estuve ocupado haciendo mi cuento. Ahora lo vas a escuchar, Agustín. Dice, había una vez un paraguas que se sentía solito porque el tiempo era muy soleado y nadie lo usaba. Y un día llegaron muchas nubes negras llenas de agua y se puso a llover. Y el dueño del paraguas por fin lo usó para no mojarse. ¿Sí? ¿Se fijan? Cortito, preciso. Esa es la idea. ¿Ya? Esa es la idea. No es que nos explayamos y... ¿Voy a ser una historia? Ah, sí. Es una historia larga, ¿no? Tiene que ser... Una historia y el juego favorito mío. ¿Ya? Había una vez... Una... Tengo que hacer la serie que el niño quería... Eh... Se pusiste en el cielo. Cielo con C. Oye, deja. No. ¿Te conozco? Te conozco. ¿Te conozco? Sí. O un cuento con mi ojo. ¿No? Ah, sí. Sí. Y va a conseguir esa vez. ¿No? Justo a cada uno. Y la tía que usted desde el primero básico ganó a un club Figueroa. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? No más, más puede ser. Ya. ¿Te acuerdas? Como tú quieras. Lo puedes hacer así. O lo puedes hacer parado. ¿Ya? Si lo exquisiste, sí. Sí. También los podemos hacer de juegos que nos gustan. Sí. Como tú quieras. El tema es libre, mi amor. El tema es libre. Tú no escoges. Al principio es que escribiera... Ah, ya. No, tú puedes ir a contar. Recuerda que un cuento puede empezar. Había una vez, eras una vez, un día. ¿Hogar? ¿Hogar? Sí, con la gente. Cualquier consulta de... Pero tú eres muy creativo, mi amor. ¿El qué? Puntito, me sé una frase. No sé. Me caí y al llegar a la casa, me tocaron. ¡Ah! ¡Ya! A mí me pasaba cuando yo tenía nada de ustedes. Yo salía, me tropezaba y me hacía alguna herida. Llegaba a mi casa, mi mamá todavía estaba viva. Y le dejé que me curaran y todo. Me daban, ¡ay, pobrecita! Me retaba, me daban, pero ¿cómo lo tenías? ¿Por dónde caminaste? De vez de recibir así un apapacho, me retaba. Ya, pues ¡pam! Ahí, sí, más. ¿Y con B? ¿Y con B? Con B. Había. ¿Y con B? ¿Cómo se escribió como el nombre? ¿Y tal? Sí, porque un cuento tiene que tener un personaje principal. ¿Copiado? ¿Cómo que empiezo? ¿Cuál? Mi personaje se va a llamar Steve. ¿Qué cuento? ¡Obvio! ¡Steve! ¡Es con creación! Yo me voy a basar en Minecraft. No solamente. Si ustedes tienen alguna duda de cómo escribir una palabra, me dicen. ¿Cuál era la tuya? Hogar. Hogar. Dulce hogar. Dulce hogar. Ya. Un día salí a comprar. Un día. Me gustó tu idea, pero tienes que terminarla. Un día salí a comprar. Sí. Y me tropecé. Y me tropecé. No, un día. Un día salí a comprar y me caí. Y me caí. Y llegué a la casa. Y me traje. Lo mismo que le pasa a la tía. No, 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 no. No, 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 no. Sí, silbaba mucho. Sí, silbaba mucho. Ya, ¿cómo vamos lo de la casita? Ya, ya, ya terminé. ¡Ay, tan rápido, Agustín! A ver, lémelo. Había una vez un niño que le encantaba mirar el cielo de noche. Y el niño se llamaba Max. Y su lugar favorito para ver el cielo es el patio de su casa. Y siempre se imaginaba cómo es el universo. Así que le pidió a su madre que le comprara un telescopio. Y eso. En fin. ¡Bravo! ¡Excelente! ¡Bien, Agustín! ¡Cortito! Y ahora tienes que hacer el dibujo. Y cuando lo tengas listo, mi amor, lo dibujas, lo pintas. Y me lo mandas a mí o a la tía Nixie que mandó en el WhatsApp de las mamás. Mandó el número para que le agregaran. Y así tú se lo mandas directamente a la tía. ¿Ok? ¿Sí? Ok. Yo me estoy pasando el dibujo. Recuerden. Voy a recordar. Espérame. Recuerden que con solo hacer nuestro cuentito, ya, tenemos tres décimas de regalo. En cualquier nota que tengamos y podamos subir. ¿Ya? Dime, Jeremías. Es que yo ya terminé. No sé si es tan largo, pero bueno. No, si no es necesario. Un cuento no es necesario que sea largo. Espérame un chiquitito. Dime, Juelito. ¿Cuál? Larga. ¿Cuál? ¿Cuál? Sí, porque empieza con mayúsculas, pues. Ya. Ahora, Jeremías. ¿Jeremías también terminó ya? A ver, escuchemos la de Jeremías. Un día yo planteo una semilla y pasaban los días y aún estaba en la tierra. Y le di agua y mañana era una flor hermosa. ¡Súper! ¡Bravo! ¡Excelente idea! Una semilla. Jeremías escribió sobre una semilla que germinó. ¡Excelente idea! Muy bien, Jerem. Entonces, lo mismo que le dije a Agustín. Haces el dibujito y cuando lo tengas listo, se lo mandas a la tía Nixie, que mandó el número. Mejor me lo mandas a mí y yo se lo mando a la mamá, o sea, a la tía Nixie. ¿Ok? ¡Ya! Ya, go. Ok. ¿Está bonito? ¿Quién más terminó de la casa? ¿Quién más terminó de la casa? ¿Quién más terminó de la casa? como tú quieras la F la F de foca mira ahí está la línea de ¿qué tú hiciste? hago una L bajo una guatita y porque hay algunos que no me hacen la S estoy dando cuenta revisando las pruebas así que voy a tener que hacer caligrafía de la S y hay algunos que sí y otros que no entonces los que ya sí escriben el primer día de clase y ponen la cuarentena ¿cómo te son? buena idea ¿no? pueden hacer ustedes pueden hablar de medio ambiente de cubo de las plantas de del invierno del verano ahora que estamos para empezar la primavera a ver en septiembre a ver ya le terminé vamos a escuchar a Agustín puño primero de ahí al tanto ya Agustín escuchemos a Agustín ya que nadie quería ser su amigo ya ¿qué más? había un niño llamado Daniel Daniel con mayúscula nombre propio mira ya está buena mi idea me gustó pero arregla ya Sopi una y mayúscula ya aquí está la línea una y mayúscula no una y ¿qué se hace con la i? ¿qué se hace con la i? ¿quita sol? ¿quita sol? ¿quita sol? ya quita sol quita sol así se escribe quita sol ya ya vea ya avante a ver ahora te vamos a escuchar sí me vas a en un juego por si acaso ya escuchemos avante niños ya avante había una vez un adulto llamado Steve estaba en un mundo solo solo con diamantes solo con animales así que empezó su vida solo recolectando materiales como a carbón hierro y diamantes y había una vez y había una voz que dijo funcionó por fin funcionó si me escuchas despierta super Dante te felicito muy buena la redacción muy bien excelente ya ahora tienes que hacer el dibujo y de ahí me mandas el dibujo de tu cuento con el dibujo tu cuento y el dibujo ok perfecto Jeremías pero me lo tienes que mandar la fotito con el dibujo pintado ya con color a ver como te quedo ahora pero fuerte pero no te escucho dijo que sí pero que ojo sonido como te quedas con un final así ya solamente tienes que ayudar dijo que sí y le dijo que sí lo podemos pintar con lápiz grafito o con lápiz de palo puede que con grafito puedes hacerlo una parte más oscura y una parte más más blanquita sí ya cerca y a de las estrellas y ¿qué más? me caí aquí entonces a una coma me caí ya ahí sí había una vez y luego y mi casa me caí andamos con el chí derrotado un poco ya y mi consola sí me consola ya 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 dos y 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 ahí está A ver, Amy. Más fuerte, más fuerte. Ya, ¿ves ahí? Dale. Un día había un ratón en una alcantarilla. El ratón se cayó al agua. El ratón gritó. Ayuda. Un humano lo salvó y fue feliz por siempre. Bien, bien, Saíl. Y a ver, ¿cómo terminó? No. Ya. Un día había una vez un niño llamado Daniel, que en el colegio nadie quería jugar con él. ¡Oh! Pues salió un verso sin esfuerzo. Ya. Y nadie quería ser su amigo. Muy bien. Ahora, el hasta, el con H, mira. Porque si yo le saco la H, así, ¿saben lo que significa? Significa el palo de la bandera. Un mástil. Ya. Pero cuando le agregamos la H, estamos hablando del hasta, o sea, como hasta allá, de como de tiempo, de eso. Ahí va la H, ¿saben lo que hicimos? ¿Sí? ¿Sí? Pero quizás, ¿no? Y vos, más grande, porque tienes una hoja tremenda ahí para hacer. El dibujo no me lo pueden hacer chiquitito. ¿Ya? ¡Fui! ¡Fui! Una U y una I. Ya. ¿Qué más terminó? ¡Ya! 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 Ya. Entonces, ahora, dibuja. Ya lo cual. Y a ver, léemelo fuerte para que los compañeros también se lo escuchen. Un día, soledad, había un perro que se llamaba Roque, que no tenía sueño, y encontró un niño que lo adoptó, y fue feliz para siempre. ¡Feliz! ¡Perfecto! ¡Súper! ¿Y lo dibujaste? Sí. ¿Lo pintaste? Ya. Hay que pintarlo. El dibujo tiene que ser pintado. Ya. Terminó mi Agustín Urrea. ¡Léeme tu texto! ¡Feliz! 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 ¿Qué le nacimos dio? Pero el agua va a escudirlo por la tierra que yo conozco el agua no más ¿Qué creen que se va a hacer en un muento? Ya, pero hay que pintarlo Máscara de los quites en el chat No, soy muy bien Guardé y salgamos a recronto ¿Le puso nombre? ¿Le puso nombre? Muy bien. Entonces guardamos. Y aquí ya terminaron de dibujar y de pintar. Salen. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos a tener educación física y entonces es como recreo, así que... Llamar, llamar. Oye, eso, con doble L. ¿Qué, mi amor? Sí. Perfecto. Más lento tu ratón, es mío. Cuán, cuán. Ahí está. Llamar. Sí. ¿Va bien? ¿Va bien? ¿Va bien? ¿Juntas? Mira, fíjate. Un día me fui a comprar. Muy bien. Me caí y luego me fui a mi casa. Tres. ¿Ya se puede salir? ¿Ya se puede salir? ¿Ya se puede salir? Sí. ¿Ya? ¿Y? ¿Les o res? ¿O tres? Tres. Tres. Ahí. Te falta el panito. ¿Ya? Y falta el dibujo. ¿Ya se puede salir? Sí, pero para allá. ¿Qué? ¿Ya? ¿Tienes que dibujar ahora, pollito? Sí. Ah. Ya, mis niños. Entonces, espero las fotitos. Los felicito por su creatividad. ¿Ya?